Hago lo que quiero Hey amigos, ¿cómo están? Yo soy Víctor Bienvenidos a un video más Hoy nos encontramos en un municipio cercano a Tehuacán Hoy les comparto lo que voy a vivir Tenemos un evento hoy viernes Y es que vamos a tocar para un restaurante Vamos a conocer a los compañeros de trabajo Me acompañan, vayamos En este momento vamos a entrar al restaurante Al lugar del evento El cual luce así En este momento estamos esperando la llegada de más gente que nos acompañe Por supuesto, vemos que en este momento ya nos está dando el calentamiento Este solista Y ya le está poniendo bastante feeling, bastante empeño a la chambita Lo que es él, el solista Está siendo sonorizado por esta compañía Que ahí vemos que está su cabina Ahí vemos el sistema de audio Marcamelo Vemos todo el sistema de iluminación La pantalla Y bueno, pues todos los compañeros de trabajo Vamos a estar acá Somos dos o tres DJs Y el solista Dices que está bueno que nunca podrías Hacer daño contándole Que si supiera que soy yo Se moriría Que depende de ti Que depende de ti No, sí, la verdad es que él hace muy buen trabajo Él es muy puntual Muy efectivo Llega a la hora antes Saca su trabajo Nos hemos ido a Los Santos a trabajar, ¿verdad? Este, hay una franquicia que se llama Chapultefec Llevamos lo que son las racas Obviamente el multicontacto para lo que es la computadora La interfaz y todo esto Las mezcladoras son muy básicas Aquí no llevamos ya grandes mezcladoras Porque pues nada más es el DJ, el cantante Y se acabó Entonces de aquí ya salen las líneas hacia los graves Hacia los graves melos Que se pusieron muy de moda con estos de la descarga Y los melos, perdón, los graves te dan líneas Alimentación para los medios Medios agudos Exactamente, solamente es una sola línea Que va hacia los graves Y de los graves hacia los medios Mis amigos, les presento el sistema de audio Vemos este bajo frontal De la marca Melo Modelo DSP-1860 Y este concert para frecuencias medias agudas También de la marca Melo Así, viéndolo de frente La verdad es que se ve bastante, bastante bien Y suena rico Ahora les presento a uno de nuestros compañeros de trabajo Digo, además del solista Tenemos al DJ Ahí vemos a Ian Que pues ya está más que listo Más que preparado para iniciar con la noche Este equipo que nosotros estamos viendo acá Las luces y el sistema de audio Pertenece a él A Ian Quien pues se está amenizando esta noche Y digo, muy amablemente también Nos ha invitado a echarnos el palomazo Él quiere o quería que conociéramos su equipo Y precisamente a eso hemos venido Como mezcladora principal Nosotros estamos viendo esta De pequeño formato de la marca BAMAP Muy bonita Y como podemos ver Está siendo aprovechada al 100% Tenemos el canal 1 ocupado Para el controlador Canal 2 para micrófono 3 y 4 También ocupados Además de esa mezcladora Vemos un controlador MIDI Que es con el que está poniendo la música Con esto trabaja Ian Es uno de la marca MRS O que nosotros conocemos como Morrison Todo esto trabajado con esta computadora Es una laptop con un procesador AMD A6 Como software para trabajar Él está utilizando Virtual DJ Este le es más cómodo Porque vemos que él está trabajando su música con videos A diferencia de utilizar otros softwares También podría serlo Pero este, como les digo Que es el más práctico Luego vemos esto de acá Que también es parte de la cabina Vemos un controlador Pioneer SV3 Y otra computadora Esto pertenece al DJ Alexis Como podemos ver Están instaladas dos cabinas La de acá, la de Ian Y la de Alexis Y en este espacio Ahora que llegue un poquito más de gente Me estaré instalando yo Pues para poder trabajar En esta fiesta Acá amigos Tenemos al Mauri El buen, buen, buen Mauri ¿Qué onda Mauri? ¿Estás listo para sanquear? No, para robotear hoy Estamos más que listos ya ¿Cuántos seguidores compadre? 600 mil en TikTok 600 mil en TikTok Señores, este Ese señor es una eminencia Claro que sí Este señor tiene más seguidores que yo Así que ojo con él Estamos ante uno de los mejores robots De Puebla Por lo menos de Tehuacán Si es el mejor El mejor, el mejor Sin duda alguna El mejor, el número uno El número uno ¿Verdad? Claro que sí Como siempre Haciendo la pareja La pareja ideal ¿Esto de acá qué es? Es el brazo La parte del brazo ¿Me la pongo? Al revés Al revés ¿Así? No, exactamente Esto siempre tiene que ir arriba Ah, ok Y de acá me sale un rayo láser Exactamente Y le puedo partir Todos los pretendientes De la coche Claro, por supuesto Ah, está chido ¿Y aquí tienen los leds? Este es como una tira de leds 50-50 Son 150 leds en total ¿Es tan chiquitos? En el video cuando ya estás iluminado Sí, ya se ve Eso ve grande Pero son una miniatura Vaya Nada más la pura esta cosita Así se siente Sí No me imagino por ejemplo La batería Yo creo que esto va a ser lo más pesado del traje Lo más pesado es Mauri Lo más pesado es Mauri Esto es lo que lleva Lo que Esta es la pila Para pisar ¿Esta? Sí, esta es la pila de 12 volts Esta puede dilatar 12 eventos O tres máquinas Este es el que controla todo el robot Y este es el controlador ¿El Spicon para qué es? Ah, el Spicon es para conectar a la pila Como esto Esto le manda señal a esto Pues aquí estamos viendo el robot de Mauri La verdad está Tan chiquito La pechera Tiene aquí su nombre MauriRB Por si no lo conocen Se los presento Él es uno de los roboteros más Más conocidos Más queridos Digo, más de 400 mil seguidores en TikTok Madre de Dios Deberían de ver sus TikToks La verdad es que sí están Tan chiquitos Y vamos a ver Amigos míos En equipo de iluminación Vemos que Ian ha optado por los par 18x3 Acá vemos tres unidades Dos al frente Una iluminando hacia atrás Y con eso él consigue un buen baño de luz Después vemos esta cabeza robótica de tipo spot Y además tiene un arillo Para también iluminar un poco Por la parte de acá Vemos esta pantalla Que es de 50 pulgadas Para la proyección de video Y se repite básicamente lo mismo Baños de luz Y la cabeza robótica de tipo spot Como tal su equipo está bonito Está con muy buena presentación Y es así como vemos que nos sorprende Ian como tal es quien pone la música Todos los viernes acá En este restaurante Y en uno de esos tantos días Él nos ha invitado a ver ese montaje Que la hace acá Así que procedo a echarme el palomazo En este equipo de Ian Como lo dicta la regla Yo no les puedo presentar un sistema de audio No les puedo presentar el equipo de mis amigos Si no me echo el palomazo ¿Verdad? Que en esta ocasión Y por creo de las únicas veces Me he traído mi controlador No porque quisiera parar el cuello o algo Sino más bien porque mañana tenemos evento Así que he viajado de tan lejos Ya traigo el controlador Así que creo que podemos tocar bien Vamos a divertirnos Como Dios manda Para este evento A lo mejor la gente no nos ayuda Porque no hay mucha Pero de que la vamos a pasar indiscutiblemente bien La vamos a pasar indiscutiblemente bien Acá tengo Gova Alexis No, esto está chico La estamos pasando Gova Esto es un buen video De DJ Voila Con ustedes el controlador Controlador a ustedes Con esto protejo al controlador Digo, está hecho muy caseramente Pero hasta ahorita me ha funcionado Sí Estamos probando el sistema de audio Estamos caballeros Un poco buenas noches Bienvenidos ¿Cómo se me está pasando? Bueno, esperamos seguir increíblemente bien Pues así vamos a divertirnos Con acto de buena música Que es este Que es el sonido Sonido vampiro que pueden hablar a ustedes hoy ¡Qué amigo! Aaaaaaah ¡Paraaah Yetunですね! Últimos la Vitória Nos cielos Vamos a ver, 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 oye, ¿cómo está el clima allá arriba? ¿Está pesado? Sí, está bien pesado. Saluda. Si quieres, te lo hago acá. No me aguanto el traje. ¿Qué? Que no puedo dar el paso porque no me aguanto el traje. Está muy pesado el traje. Ay, sí. No me aguanto el traje. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, vamos, señoras. Siguiendo la pista. Vamos, vamos a bailar. Vamos, vamos. Hey, amigos. Estamos bastante increíble en este convivio. Ya Ida me presentó lo que es su equipo, su sistema de audio, su cabina, su animación. MauriRB, famoso tiktoker con más de 400 mil seguidores, nos está mostrando su robot. ¿Cómo se siente, chavos? Está muy chido. Dejá de estar con Victor montado, la verdad. Te voy a ir por aceptar la invitación. De lo que es el equipo de Ian, lo que les puedo compartir es que ha sido producto de su propio esfuerzo. Si algo me estaba contando es que jamás tuvo el apoyo de su familia, de sus papás. Decía que él viene de una familia extremadamente tradicional, donde pues si quería una bocina, pues cómpratela tú. Que si querías algo, pues cómpratelo tú. Además de que tenía el peso o la complicación de tener ya dos hijos. Entonces es mantener a los hijos, a la esposa y todavía perseguir tu sueño, pues de todo, a como se pudiera. Se me hizo que es una persona que le echa muchísimas, muchísimas ganas. Gracias, Ian. Pues ahora sí que espero que no sea la última vez que te invitan a Tebocán. Y ahora sí que bendito, encantado. Creo que sí, por supuesto, cuando gusten estar con nosotros, venir a Tebocán, aquí tienen su casa, sus amigos. La estamos gustando bien, chévere, echando la fiesta. Y agradeciendo, por supuesto, la compañía de Víctor Moscada el día de hoy. Amigos míos, no les hago más largo este video. Yo me paso a retirar ya. Muy padre la convivencia, pero hay que dormir porque mañana tenemos una graduación. Así que nos vemos en el evento de mañana. Adiós.